Francisco, no, Frank Ribery, el jugador francés del Bayern Múnich de Pep Guardiola, ganó absolutamente lo que tenía que ganar para ser considerado el ganador del Balón de Oro. Yo creo que mi favorito y el que se lo va a llevar va a ser por primera vez en su vida, Frank Ribery. Bendito, mira, mira, enfócame. ¿Qué pasó, Peloy? Déselo a Cristiano Ronaldo ya. Por supuesto. Es que me da pena, porque mira, va a volver a hacer esto cuando me mencionen a otro y se lo lleva Frank Ribery. Va a poner la cara esa que pone. Pues Peloy, que vaya ensayando la cara más fea que tenga Ronaldo porque se lo van a dar a Frank Ribery. Pero ella tiene que defender a Cristiano Ronaldo. No, 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 no solo que lo tengo que defender, sino que también hay que hablar las cosas actuales. Cristiano Ronaldo ha tenido una temporada increíble que es muy merecido que se lo lleve ahora por fin, después de tantas nominaciones. Pero mira, ya están premiando la temporada pasada, ¿no? Obvio, pero recuerda que movieron los votos y le hicieron que se cerrara más tarde, o sea que la gente puede cambiar los votos y esto le va a afectar en beneficio a Cristiano Ronaldo. Ya verás que se lo va a ganar. Muy bien, vamos a ver, eso debería ser un pronóstico aquí en titular. Podría ser, podría ser. Prepárate, prepárate. Señores, vamos a ver cómo quedaron los pronósticos y más. Mira el panel de nuestros expertos. Todos dijeron que León sí llegaba a la final, todos la adivinaron. Hasta Carmen Dominici la pegó. Bien, Carmen Dominici. Chef James, Sammy, Pablo Quevedo también. Ella pensaba, ¿qué era lo paquero le vayamos? No. ¿Y cómo quedaron los nuestros, Peloy? Muy bien, todos ganamos. Exacto. Tú ganaste. Tú ganaste porque tú dices que iban a ganar los Santos. Los Saints de New England ganaron a los Panthers de Carolina. Obviamente yo dije que Misagi las llegaban a la final. Y yo decía que la fiera también iba a la final y que ganaba. Así que todos fuimos unos ganadores y triunfadores en este pronóstico. Pero viene el mejor pronóstico. Sí, normalmente hacemos los pronósticos los viernes. Pero como ya la final es a media semana, hoy comencemos con los pronósticos y más. Vamos a ver. Arránquense de ahí conmigo. ¿Con quién te vas? Quiero felicitar a todos los americanistas de corazón. Venga, vamos por el bicampeonato. Y sí, señores, el América será bicampeón y después se va a Brasil 2014 con el piojo. ¡Aplausos! Yo le aplaudo por ti, Karim, pero mi pronóstico es que la fiera se lo lleva. Gustavo Matosas está haciendo de verdad aquí una campaña increíble con unos muy buenos jugadores. Y creo que le va a quitar el bicampeonato. No se lo va a poder quedar en América. Y este va a ser para el equipo de Telemundo. León se lleva el campeonato. Va a estar buena la final. ¡Wow! Y yo me quedo con la NFL porque el partido del jueves va a ser el señor Peyton Manning. Va a recibir a el equipo de San Diego y van a ganar los Broncos una vez más. Sí, la tiene fácil, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, señor.